¡Máximo Piñero! ¡Máximo Piñero! ¡Sanquito! ¡Sanquito! ¡Pero qué es Sanquito! ¡No me gusta el Sanquito! ¡Sanquito! ¡Sanquito! ¡No me gusta el Sanquito! Caminándole adelante, cantan las musulantes, vamos su feche, llena de saquito Saquito, 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 como me gusta el saquito Saquito, 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 como me gusta el saquito Saquito, 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 como me gusta el saquito Máximo Piñeiro, rey del saquito Saquito, 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 saquito Como me gusta el saquito Saquito, saquito, saquito Como me gusta el saquito Caminándole adelante, hasta la ruta, subante, va con su fuente Llena de saquito Saquito, saquito, saquito Como me gusta el saquito Saquito, 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 llego, 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 peleando la fuente entera Sonido, saquito, saquito, llego, llego, peleando la fuente entera Lleando la fuente entera Lleando la fuente entera Lleando la fuente entera Lleando la fuente entera Con la avenida primavera Lleando la fuente entera Lleando la fuente entera Lleando la fuente entera Como me gusta el saquito Solo me gusta Mira que te gusta el salchito Solo me gusta Y en la mañana calientito Solo me gusta 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 Solo me gusta